Qué cosa más bonita Muy bonito, muy bebé, eres un bebé Corre con los mayores, mira suerte Llámalo, llámalo Ser, ven Lo está probando Esa es nueva Mira, mira Aria, mira Aria Esa es nueva también Esa es más bonita de bodeguito ¿Esa es Aria? Sí Qué bonito, eh Uy, qué quiere correr Mira, este es Tito Lucas Claro Y Tito Toby Y Dita Begoña Aria Aria Hola Hola Qué parcha Ay, ayuda Aria Hola Hola, todos aquí Hola, todos Qué bonita eres tú Mami, está mal ¿Qué tiene? Todavía los dientes de cachorrate, ¿no? Mami, está coja Aria A ver, déjame enseñar esa boquita tan bonita que tiene Mira Este va a ser también un buen señorito, ¿eh? Uy, qué señorito Uy, algún colmillito nuevo tiene ya, creo No se para, hija Venga, a jugar con Cordelia El que quiera jugar Mira, aria esta coja, mira Que no la puede ganar Pero qué pasa Venga, Cordelia, hija, ya está ¿Qué, un bebé? Cordelia Esa parte le pone música ¿Qué, un bebé?